¿Cuál es el concepto de dignidad humana que no está materializado en nuestra Constitución y que no necesariamente está materializado en nuestras leyes, en nuestras reglas de juego? ¿Cuál es ese concepto de dignidad humana? Entonces es bueno comprender que, por ejemplo, en Colombia, en la Constitución política, no está definida la educación superior como un derecho fundamental. Esto es bien paradójico porque, si nos damos cuenta hoy, en las sociedades siempre se habla de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información. Se dice que lo más importante es lo educativo, que no hay posibilidad de llevar una vida digna sin pasar por la educación. Pero con lo que nos encontramos es que nuestra Constitución política no establece la educación superior como un derecho. Y entonces, si uno ve el recorrido de las protestas y las movilizaciones estudiantiles que han ocurrido en Colombia después de 2011, uno podría entender que lo que están pidiendo todas estas personas que se movilizan, particularmente jóvenes, es un nuevo concepto de dignidad humana. Un concepto que incorpore la educación superior como un derecho. En otras palabras, lo que nos están diciendo es que hoy no podríamos llevar una vida digna sin acceder a la educación superior, menos aún en la sociedad del conocimiento. Es en esa perspectiva en que empieza a plantearse la necesidad de las reformas. Y estas reformas pasan, evidentemente, por generar nuevas leyes, que no son otra cosa que acuerdos sociales, compromisos, en donde el Estado intenta asegurar que ese concepto de dignidad humana por el que se está peleando empiece a materializarse. ¿Por qué necesitamos reformas? Porque la juventud exige otro concepto de dignidad humana que hoy no está presente en nuestras reglas de juego y que al no estar presente en nuestras reglas de juego tampoco hace presencia en las políticas públicas, particularmente en el tema de educación superior. En Colombia, les decía, tenemos constitucionalmente garantizado un año de preescolar, lo que llamamos primaria y bachillerato hasta noveno grado. No, décimo y once no son considerados derechos fundamentales, como tampoco tres años previos o tres años de preescolar, digamos, ni la educación superior. Esto nos lleva a un elemento o a un diagnóstico importante, y es que los mayores desafíos que tenemos como sociedad son los desafíos que se plantean en estos niveles en donde no tenemos el derecho. La educación inicial, la educación media, es decir, décimo y once, y la educación superior. Algunos consideran entonces que la mejor vía para cambiar esto es cambiar la constitución política, nuestro gran acuerdo sobre la dignidad humana, para que allí quede muy claramente establecido que la educación inicial, todo el ciclo de básica, media y superior deberían ser derechos. Otras personas tienen una visión un poco menos exigente y plantean, por ejemplo, para el caso de la educación superior, la necesidad de que se fije una ley estatutaria, no necesariamente cambiando la constitución, sino generando una ley que reglamente lo que empezamos a considerar hoy como un derecho fundamental. Y otras personas consideran que podemos empezar ya a avanzar en ese proceso si cambiamos la ley de educación superior, la denominada Ley 30 de 1992, en donde podemos hacer ciertos ajustes para que empecemos a avanzar en la idea de que la educación superior debería ser un derecho y que por lo tanto deberíamos tener la calidad, la financiación y en general todas las cualidades que la educación debería tener, en este caso la educación superior, para que empecemos a avanzar en esa idea del derecho. Cada uno de estos niveles son más o menos exigentes, requieren más o menos acuerdos, requieren más o menos voluntad política y movilización de la sociedad para que ese concepto de dignidad humana se materialice.